¿Te has preguntado si puedes tener Telegram directamente en tu Apple Watch? Pues bien, la respuesta es sí y en este vídeo te cuento cómo hacerlo y además de forma gratuita. Bien, hace un tiempo os hice un vídeo de cómo podíamos tener WhatsApp dentro del Apple Watch, vídeo que por cierto os encantó y eso me ha hecho preguntarme si hay alguna forma de tener Telegram directamente en el Apple Watch. Y bien, la respuesta como te decía es sí y además totalmente gratuito, al menos al momento de grabar este vídeo es 100% gratuito. Veamos cómo hacerlo, lo primero que tienes que hacer es dentro de tu Apple Watch ir a la aplicación de App Store y aquí lo que vamos a buscar es la aplicación que se llama, usando la lupita, buscaremos la aplicación llamada Bestgram, que por cierto si no quieres buscarla desde el Apple Watch también puedes hacerlo desde tu iPhone abriendo la aplicación de App Store, poniendo en el buscador también Bestgram pero seleccionando la opción que ya te da por defecto de buscar aplicaciones para Apple Watch y automáticamente la instalas y verás cómo también se duplica en tu Apple Watch o viceversa, si la instalas desde el Apple Watch verás cómo se te duplica en tu iPhone. Bien, una vez instalada basta con iniciar sesión con tu cuenta de Telegram, obviamente primero te pedirá permiso para activar las notificaciones, segundo te pedirá cuál es tu número de teléfono y tercero te pedirá cuál es la contraseña que tienes para acceder a Telegram si tienes la verificación en doble paso. Obviamente nos pedirá también permisos para poder acceder a los contactos y también para poder acceder a la utilización de Bestgram utilizando Siri. Bien, una vez que nos hemos logueado como ves ya tienes acceso directamente a todos los chats y eso significa que ya puedes utilizar Bestgram, es decir Telegram, dentro de tu Apple Watch. De hecho si vas al Apple Watch, a la aplicación que has instalado, automáticamente vas a tener acceso ya a todos los chats y aquí viene lo mejor y es que puedes tener acceso a todo tipo de contenido o a todo tipo de mensaje. Cuando abres un chat vas a poder en primer lugar obviamente enviar un mensaje a ese chat que además lo vas a poder hacer también mediante nota de voz sin ningún problema. Bueno, realmente puedes por un lado o enviar una nota de voz como tal clicando sobre el iconito de la nota de voz diciendo aquello que quieras decir y automáticamente pulsando en el centro de la pantalla en la parte inferior para que se pause la grabación y automáticamente enviarlo como una nota de voz. Pero sí, también puedes utilizar las formas comunes que tenemos para poder contestar cualquier mensaje y es que vas a poder contestar mediante la opción de dictado, es decir que vas a hablarle a tu Apple Watch pero lo va a transcribir a texto y vas a poder enviarlo como texto y luego también vas a poder contestar utilizando respuestas rápidas o utilizando también directamente un emoticono lo cual convierte esta opción en una opción verdaderamente increíble para tener Telegram dentro de tu Apple Watch. Ten presente que con Bestgram, es decir la app de terceros de Telegram vas a poder también visualizar cualquier tipo de archivo multimedia ya bien sea una nota de voz, ya bien sea una foto es súper fácil de ver y al final oye pues es un valor añadido el tener Telegram dentro de tu Apple Watch eso sí, ten presente que tiene una pequeña limitación y es que no vas a poder iniciar de forma autónoma, por así decirlo, un nuevo chat es decir, vas a tener acceso a los chats que ya tienes creados desde el iPhone y vas a poder enviar mensajes sin ningún problema en esos chats si por contra quieres empezar un nuevo chat, sí o sí tendrás que recurrir directamente a la aplicación de tu iPhone por cierto, algo muy top que vas a poder hacer con la aplicación de Bestgram son dos funciones que a mí me gustan bastante y que tienen bastante sentido para el Apple Watch la primera de ellas, vas a poder enviar un stick también directamente desde cualquier chat cuando le das vas a tener la opción de seleccionando este icono enviar digamos un stick pero para mí la mejor función y que oye que tiene bastante sentido es que puedes compartir directamente tu ubicación en ese chat desde tu Apple Watch seleccionas la opción de la izquierda dentro de un chat con ese simbolito de un punto en el mapa y automáticamente previo a darle permiso te va a compartir con ese chat cuál es tu ubicación y oye, eso me parece que es algo verdaderamente interesante y bastante fascinante y esta es la forma más sencilla que he encontrado de todas las que he podido probar para tener Telegram dentro de tu Apple Watch al final sí, es un cliente de tercero pero es una forma muy sencilla de tener la aplicación de Telegram prácticamente al completo dentro de tu Apple Watch dejando a un lado el hecho de que no podemos, como os decía, iniciar un nuevo chat desde esta aplicación pero también teniendo en cuenta que es 100% gratuita y que es de un cliente de tercero no está sinceramente nada mal y ahora sí, antes de irme os voy a dejar por aquí el vídeo que os mencionaba de WhatsApp dentro de tu Apple Watch por si estéis interesados o interesadas en tener WhatsApp también dentro de tu Apple Watch así que os lo dejo por aquí así como también, oye, un vídeo que según el algoritmo de YouTube os va a encantar y yo me despido y tú y yo nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!